¡Suscríbete al canal! Mucho cuidado con el trading, porque típicamente los días viernes es donde el mercado se acomoda para la semana siguiente. Así que una mala posición que no pueda salirme un viernes se puede llegar a complicar para la próxima semana. Esto es euro dólar, fíjense que esta venta abrió venta para hoy, así que veníamos con una estrategia 100% compradora, pero pareciera que ya hoy tenemos un día de venta. En este caso, las ventas en euro dólar van a ir solamente por debajo de 1.10. Debajo 1.10, preferencia vamos vendedora. Y si no, por arriba de 1.10 hay que tener paciencia, porque como la apertura fue en venta, si es que vamos a comprar arriba de 1.10, tiene que todavía retomar mucha fuerza el mercado. Así que una situación de transición y consolidación importante, debajo de 1.10, vamos por venta. Las compras sugiero que las consideremos solo por arriba de 1.10.20. La libra dólar también, no está muy distante del caso que mencionamos, también está en consolidación, estamos con preferencia vendedora, pero está arriba de 1.22. Así que lo que vamos a hacer con libra es tener la precaución de esperar que esté debajo de 1.22 para ir por la venta. En el caso contrario, para poder comprar, en el caso de libra, vamos a esperar 1.22.40, para evitar la consolidación que estamos viendo en todo el mercado en general. El dólar yen abrió, podríamos decir que un poquito de consolidación en la zona, algo de preferencia compradora, no está muy claro. El dólar yen no está muy claro. Arriba de 1.109, podemos decir que sí, tenemos posibilidades compradoras 100%. Y esa sería la preferencia, esperar que el mercado logre sostenerse arriba de 1.109, y ahí sí tenemos escenario comprador en torno a 1.19.17, 1.19.20. Caso contrario, directamente no hay oportunidad. El dólar dólar cad abrió, también como el dólar yen, preferencia compradora, pero no logra sostenerse mucho tiempo el canadiense. Así que en este caso, lo que haríamos es compra solamente por arriba del precio confirmado en 41.40, en torno a 41.20. Caso contrario, debajo de 40.50, se empieza a ver posibilidad vendedora en torno a 40.30 y 40.28. Hay que ver ahí porque hay consolidación en todas partes en el dólar dólar cad. Así que preferencia la vamos a evaluar un poco más cerca de la apertura. Oro y plata están en consolidación también. Preferencia compradora en ambos casos, pero esperar que el precio logre estabilizarse. ¿Qué significa? En el caso de plata necesitamos que esté lo más firme posible por arriba de por lo menos 14.40. En el caso de oro necesitamos también que quede el precio más estable por arriba de al menos 1.625 o 1.630. Y si no, significa que directamente no hay oportunidad y va a estar consolidando durante la jornada de mercado americano. Es decir, me despido de esta manera ya hasta el día lunes, deseándoles un excelente fin de semana. Cuidado con la operatoria de hoy, no quedarse pegado en posiciones que no estén muy seguras. Ahora sí, hasta el día lunes, aquí desde Watch My Trading, presentando para Orbex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!